Estamos en la Plaza 25 realizando la carpa itinerante de testeo de VIH y sífilis. Es confidencial, es rápido y accesible para toda la comunidad. Aparte de eso también estamos entregando folletería y bueno, asesorando y dándole consejería a todas las personas que soliciten. Me parece perfecto que esté acá en el centro y las chicas tienen muy buena atención, súper recomendable. Estoy contenta por esto y por lo que están haciendo y nunca viene más a hacerse cada tanto. Sin el compromiso de esta gestión no se podría hacer este tipo de actividades. ¡Gracias!